Bueno, buenos días con todos. Bienvenidos a esta primera sesión de nuestros webinars Hablemos de Gobernanza. Vamos a, en esta oportunidad, vamos a tener nuestro primer webinar, nuestro primer webinar, escenarios COVID, mujeres y ámbito laboral, una relación desigual. Bueno, vamos a comenzar con las palabras María del Carmen Zacasa, representante residente de PNUD en Perú. Y posteriormente las palabras de bienvenida por parte de la ministra de la Mujer y Población Hable, la señora Gloria Montenegro. Adelante María del Carmen. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por participar en este primer encuentro. Un saludo muy especial a la ministra de la Mujer, la señora Gloria Montenegro, a la viceministra de la Mujer, señora Nancy Tolentino, a los panelistas, invitados especiales, colegas, Hugo Ñopo de Graude, Carolina Triberi, exministra y presidenta del Instituto de Estudios Peruanos, y a Diana Gutiérrez del Centro Regional del PNUD, así como a todos los colegas que se están uniendo a esta reflexión el día de hoy. Quisiera comenzar diciendo que el impacto del COVID va a ser, o está siendo, sumamente intenso en América Latina y el Caribe. Y que tenemos que reconocer que el COVID continúa extendiéndose. La realidad nos muestra que América Latina es actualmente el foco de la pandemia. El comportamiento, sin duda alguna, en los países es heterogéneo, y se transforma constantemente, de manera que el desafío es mayor. Y en este contexto, ya veníamos con brechas estructurales profundas, con niveles elevados de trabajo informal y servicios de salud sumamente fragmentados en los diferentes países de la región. Y donde las desigualdades enfrentadas por las mujeres eran intensas, e impregnaban a la sociedad antes del COVID-19. Estas desigualdades se han visto en este momento exacerbadas. Recordemos que las mujeres constituimos la mayoría de las fuerzas de trabajo en los sectores económicos más impactados. Y ahora también debemos soportar la carga de los cuidados adicionales. Y si observamos con mayor detenimiento, también debemos de reconocer que si analizamos el impacto en las mujeres por diferentes grupos poblacionales, seguramente veremos que el impacto inclusive es mayor en mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes. De manera que tenemos que trabajar para que durante y posterior a la pandemia se vayan confrontando estos estereotipos sociales ya arraigados. Por ello, hablemos de gobernanza, presenta un momento muy especial para el diálogo, para la reflexión colectiva, para el intercambio de experiencias frente a los diversos escenarios que nos confronta esta crisis. No solamente para poder hablar al respecto, pero sino más bien para discutir cómo reconstruir mejor y mirar más allá de la recuperación. Y esto pasa seguramente por reforzar la gobernanza democrática. Pero una gobernanza que también sea efectiva, que le dé respuesta a la población. Una gobernanza que garantice los derechos humanos, la igualdad de género y el Estado de Derecho. Y en esta primera sesión, que se establece el diálogo con el Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables, con GRADE, con IEP, con el PNUD, a nivel nacional y regional, para hablar sobre las mujeres en el ámbito laboral, estamos conscientes de que la exclusión continúa y que se requiere repensar y reimaginar el modelo actual. Y esto sin duda no pasa por una respuesta pragmática o por simplemente mantener el estatus quo. Se requiere realmente un cambio, una transformación en el pacto social existente y en el modelo de desarrollo que han impulsado nuestros países de América Latina. Solo así podemos garantizar que nadie se quede atrás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María del Carmen. Y ahora le paso la palabra a la señora ministra Gloria Montenegro para que dé las palabras inaugurales a esta sesión de webinar sobre mujeres, el impacto del COVID en el mercado laboral de mujeres. Señora ministra, por favor. Muy buenos días con todas y todos. Un cariñoso saludo para María del Carmen, para Carolina, qué gusto verte, para Hugo Buñopo, para Miguel Jaramillo, quienes nos acompañaron en esta investigación, para Diana, Denise, para todos y cada uno de ustedes. Para nosotros es sumamente importante seguir con los trabajos de investigación de tal manera que cada decisión que tomamos parta de la base científica, pero también desde las bases hacia arriba e ir validando cada uno de nuestros proyectos, programas, iniciativas que realizamos no solamente como Ministerio de la Mujer, sino que ahora tenemos interrelación con los 1,874 gobiernos locales y gobiernos regionales, porque para hacer sostenible este trabajo necesitamos descentralizar desde cada escritorio en los gobiernos locales y la gestión territorial que ellos realizan para poder no solamente hacerlo más efectivo, sino sobre todo más sostenible. En ese contexto, este documento que nos presentaron los investigadores refleja las grandes diferencias estructurales entre hombres y mujeres y nos da a conocer el impacto de la crisis generada por la pandemia del COVID-19 en la autonomía económica de las mujeres. Como bien lo ha dicho María del Carmen, la tendencia histórica que existe en esta desigualdad. Como podrán ver, en este estudio se confirma la tendencia sobre los problemas estructurales que tanto nos perjudican, pero consecuentemente en este contexto de emergencia por la pandemia el impacto ha sido mucho más fuerte en las mujeres en relación al acceso al trabajo, en relación a sus emprendimientos, en relación a cómo generar el autoempleo ahora que se han perdido los empleos formales. Ayer teníamos una reunión con la Cámara de Comercio Americana, que reúne más de 5.000 empresas. Y hablábamos también qué estaba pasando con los trabajos formales y cuáles son las perspectivas de trabajo en las mujeres, pero sobre todo, cómo ayudar a las que recién se inician a hacer una línea de carrera que les permita tener un trabajo con todos los beneficios sociales y perspectivas de desarrollo. Y estábamos en una parte de análisis en donde se veía, por ejemplo, en cuántos directorios, o sea, en las empresas, en cuántos directorios estamos las mujeres. Y se analizaba hacia atrás y decía, ¿quiénes están en los directorios? Los que han sido CEO de grandes empresas. ¿Y quiénes eran? Hombres. Por lo tanto, ¿quiénes van a ser los directores de las empresas? E íbamos bajando en la estructura de las empresas privadas y nos dábamos cuenta que los jefes habían sido hombres y por lo tanto están buscando hombres para que promuevan. Entonces, un actor fundamental, importantísimo, son las empresas privadas para abrir las puertas y cambiar procesos y procedimientos de selección que abran también oportunidades en igualdad de condiciones para las mujeres. Nosotros estamos preparando grupos, por ejemplo, PROMAR. Nos ha preparado 50 mujeres gasfiteras. Y en esta apertura de la pandemia ninguna le falta trabajo. Entonces, iniciativas de esa naturaleza que van abriendo las puertas, pero les digo, no quiero que se queden de gasfiteras. Entonces, necesitamos promover herramientas tecnológicas para ellas. Y estamos ahorita trabajando, por ejemplo, con IBT. cómo hacemos programas para que en horas adecuadas puedan ellas aprender toda la plataforma de internet, todo el sistema Word y todo lo que compete al manejo de estas herramientas para que no se queden allí, para seguir abriendo oportunidades. Pero también, por ejemplo, en esta pandemia no ha salido el carrito sambuchero que vende huevitos de codorniz, no han salido las mujeres que venden emoliente, no han salido las mujeres que están justamente en todas las zonas, por ejemplo, en Trujillo, en las zonas de calzado y todas las ferias que hay a nivel nacional. O sea, ha golpeado fuertísimo. Pero y ahora, hasta que todo se reactive, qué hacer, cómo hacerlo, nosotros tenemos que ver que no solamente podemos tener casi 400 centros de emergencia mujer, sino que atender la violencia sería muy corto, quedarnos muy cortos, si es que no tenemos una mirada muy seria a qué hacer para que no haya, no solamente esa dependencia emocional, sino que no haya dependencia económica. Por lo tanto, ahora nuestra columna vertebral es el empoderamiento económico de la mujer en todos los niveles, en todas las regiones del país, bajo todos los sistemas que podamos aperturar y poder ver justamente que la gobernanza no solamente dé respuesta a la población, sino que esto nos permita que el Estado abra las puertas a ese cambio que se tiene que dar desde los diferentes ministerios. No podemos trabajar esto sin educación, no podemos trabajar esto sin salud, no podemos trabajar esto sin cultura. Y así podría mencionarles todo, pero mucho menos podríamos trabajar esto sin algo que es fundamental para nuestro desarrollo, y es integrar a la empresa privada dentro de los socios y aliados estratégicos para ese gran cambio que buscamos como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La idea es reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios que nos afectan. Aquí de una manera, en las zonas rurales de otra, en las zonas andinas de otra, en las zonas indígenas acabo de llegar de la selva, de otra forma. ¿Qué hago para que esos telares de las zonas rurales o de las zonas indígenas estén en internet? ¿Qué hago para que esos collares, desde que llego y me ponen, estén en internet y se irán siendo vendidos a través de las redes? ¿Qué hacemos para que justamente esa niña que está en nuestros centros de acogida no solamente haga esos detalles de artesanía que siempre les hemos enseñado, sino que con una mirada amplia pueda tener no solamente alternativas para sobrevivir, sino para crecer y desarrollarse? Entonces, estamos tratando de cerrar en 360 grados, primero a todos nuestros stakeholders que nos van a poder ayudar en esta gran visión integradora, pero sobre todo en ustedes, que son la parte técnica, y yo tengo que agradecerle a María del Carmen, porque cada que he tocado sus puertas nos ha apoyado absolutamente en todas estas iniciativas. No hubiese podido tener toda la parte comunicacional que ha llegado en el ámbito nacional y por todos los medios si no hubiese sido por su apoyo. También tenemos que analizar y ver cómo reducir esas barreras institucionales para la igualdad de género. Y hemos trabajado muchísimo con las empresas públicas. Hemos trabajado no solamente capacitaciones con el Ministerio del Interior, con Defensoría del Pueblo, con la Fiscalía, con el Poder Judicial, con el Ministerio de Cultura, con Educación. Y luego dijimos, y las empresas privadas. Y por ejemplo, la Corporación Aibon, que da trabajo a 100.000 mujeres. ¿Cuáles son sus perspectivas? ¿Hacia dónde vamos? Toda la vida van a estar de vendedora. Y luego hemos entrado a la Corporación Alicoro. Pero tuvimos una reunión sumamente alentadora con Bacus. ¿Cómo ha ido cambiando? Desde una publicidad de la mujer en bikini que vende, hasta cómo vende la amistad, pero también cómo vende la diversidad, el respeto a la igualdad. Pero a mí me gustaría que este Perú, chelero, cada que abra una cerveza, diga en la chapita, nada justifica la violencia. Podría ser. Y estoy diciéndole a cada empresa cómo nos podrían ayudar. Pero algo muy importante logramos con ellos. Nosotros, ha sido tan difícil y tan costoso llegar muchas veces en hidroaviones a las fronteras. Sin embargo, en todo el país la empresa privada llega y llega de manera correcta. Entonces, ¿qué va a hacer Bacus? Va, vende, deja su cerveza, pero va a colocar nuestro publicidad de, si conoces un caso de violencia, llama a la línea 100. Pero también decirles a ellos que ese trabajo que ellos dan a gran cantidad de personas, de todas las edades, involucre a las mujeres justamente en segmentos que no eran notoriamente para mujeres. Y así hemos visto una serie de casos con una serie de empresas que ahora nos están fortaleciendo justamente para precisar esas capacitaciones en el empoderamiento de la mujer. Porque lo que viene puede ser más serio. Pero también puede ser mejores oportunidades, mejores caminos, mejores líneas para abrir en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, y en estos nuevos terrenos, algo que va a ser muy fructífero para ellas. Como les decía, no queremos quedarnos en la violencia y en atender la violencia, sino cómo prevenir, cómo hacer un mundo sin agresores, cómo hacer un mundo sin violadores, pero cómo hacer una mujer totalmente libre, independiente, empoderada en todo el sentido de la palabra, pero que nunca le falte sus recursos. Así es que por eso seguimos trabajando. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes y a los investigadores que siempre nos ayudan en esto. Muchísimas gracias. De claro, inaugurado el webinar, hablemos de gobernanza, escenario COVID, mujeres y ámbito laboral, una relación desigual. Muchísimas gracias, señora ministra. Y antes de darle la palabra a Hugo, quiero también, estoy viendo ya los distintos invitados que se van uniendo y quisiera darle también la bienvenida al señor Max Hernández, que veo que se ha unido al webinar, secretario técnico del Acuerdo Nacional, por ser más un espacio tan importante justamente en el tema de gobernanza efectiva, es un espacio de diálogo de los distintos actores, así que estamos muy contentos que esté participando en esta sesión. Ahora le paso la palabra a Hugo Ñopo. Hugo es PhD en Economía por la Northwestern University, tiene un máster en Economía Matemática por el Instituto de Matemática Pura aplicada en Brasil, un grado universitario en Matemáticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. Ha trabajado en diversas organizaciones nacionales e internacionales como la OIT, el Banco, el BID, el Ministerio de Trabajo y actualmente es investigador principal de GRADE para temas de educación y mercados de trabajo, con especial atención a las desigualdades étnicas y de género. Bueno, te paso la palabra a Hugo. Tu audio, Hugo. Buenos días. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Y muchas gracias al PNUD, al MIM, por la oportunidad de producir esta investigación. Mis próximos minutos van a estar basados en un documento que preparamos con Miguel Jaramillo y con la asistencia de Daniel Pajita desde GRADE para contribuir a este análisis que tenemos que hacer ahora a raíz del COVID y todos los cambios que está implicando en nuestra sociedad. Comenzaré diciendo que cuando llegó el COVID a nuestras sociedades, la verdad es que ya llegaba sobre una estructura que era bastante desigual, inequitativa e injusta para las mujeres. Ya veníamos señalando desde hace muchísimo tiempo algunos avances, pero todavía muchísimo camino por delante. Si es que hoy habría que pensar en una de las desigualdades más injustificables en nuestras sociedades, claramente es la de género. En los últimos 50 años, las mujeres han progresado muchísimo en adquisición de capital humano. Llámese escolaridad, llámese participación laboral femenina, pero estas mejoras en capital humano todavía están tardando en reflejarse en mejoras en los mercados de trabajo. Como bien nos decía la ministra, no todas las mujeres llegan a ser gerentes generales de las compañías, no todas las mujeres llegan a ser miembros de los directorios y hay todavía un camino por delante muy pendiente que falta cubrir. Y entonces es en ese contexto que llega el COVID. Llega el COVID, como digo, en una estructura que ya es bastante desigual, pero también en un momento en el que veníamos viendo muchísimos cambios. Hablemos del primero de los cambios que me gustaría poner aquí. La estructura de los hogares. ¿Cómo son los hogares en nuestro país? Si nos trasladamos mentalmente al año 2000, cuando comenzaba este siglo, resulta que teníamos cerca de dos millones y medio de hogares tradicionales, vamos a llamarles. Un padre, una madre, dos o tres hijos. Un hogar estándar tradicional. En el país había cerca de dos millones y medio de esos hogares. Y había poco menos de 800 mil hogares monoparentales. O sea, hogares donde solo existe o una madre o un padre. Eso al inicio de este siglo, año 2000, digo. Cuando vemos la data a hoy, a Enajo 2019, resulta que esos dos millones y medio de hogares tradicionales de fotografía, hoy tenemos la misma cantidad de hogares, los mismos dos millones y medio de hogares. Pero aquellos que eran 800 mil hogares monoparentales, han crecido, han crecido notablemente. Y hoy también son dos millones y medio de hogares. Entonces, hoy ya tenemos tantos hogares monoparentales como hogares estos a los que estoy llamando de fotografía. Tradicionales, estándares, dos padres. O sea, un padre, una madre, dos o tres hijos. Este es un cambio bien importante. Bien importante en la estructura de nuestros hogares. Pero que marca unas pautas también importantísimas respecto de lo que pasa en los mercados de trabajo. Porque en estos hogares monoparentales, la disponibilidad para salir a trabajar es limitada. Es mucho más limitada que en los hogares biparentales. Me falta todavía agregar que dentro de ese universo de hogares monoparentales, dos tercios son de jefatura femenina. El otro tercio ya es de jefatura masculina. Pero entonces, la gran mayoría de hogares monoparentales, que son la gran fuerza del nuevo país que está surgiendo, son de jefatura femenina y no tienen toda la disponibilidad que podemos pensar en los hogares tradicionales para participar de los mercados de trabajo. Eso ya marca una pauta bien importante. Y es por eso también que un porcentaje bastante alto de mujeres que participan en los mercados de trabajo participan a tiempo parcial. Participan a tiempo parcial precisamente por eso. Otro punto que está marcando la pauta en la conformación de los hogares, cómo somos los peruanos, tiene que ver con la fecundidad. La fecundidad claramente ha caído en los últimos años. Ha caído muchísimo. Pero todavía es el caso que la presencia de hijos menores en los hogares implica restricciones importantes a la participación laboral femenina. Y así como implica restricciones a la participación laboral femenina, implica también aumentos en la participación laboral masculina. Cada vez que llega un hijo a un hogar, el hombre sale a trabajar, a ganar dinero fuera del hogar, en un mercado de trabajo, y es la mujer la que se queda. Estas especializaciones del hombre al trabajo, la mujer a la casa, se acentúan y se marcan conforme entran más hijos al hogar. Esto es algo que evidenciamos muy claramente en el estudio y está ahí marcado. Y entonces noten cómo es que hay unos vasos comunicantes bien importantes entre lo que sucede en el mundo del trabajo y lo que sucede en nuestros hogares, al interior de nuestros hogares, detrás de las puertas de nuestras casas, donde también se gesta parte importante de la inequidad. Y como se decía también en las palabras introductorias, lamentablemente también ahí es donde sucede parte de esa inaceptable violencia de género. Otras características de la participación femenina en el mercado de trabajo, como ya les venía adelantando, tiene que ver con esa participación a tiempo parcial. Las mujeres participan en una gran medida, mucho más que los hombres, a tiempo parcial. Y, por lo que les acabo de contar hace poco, probablemente esa mayor participación a tiempo parcial no sea una elección libre, es una elección restringida, restringida por esas condiciones que suceden al interior de los horarios. Eso también viene de la mano con una mayor informalidad, mayor trabajo en firmas pequeñas, que son de productividad más baja. Lo que después implica menores salarios, menores posibilidades de ascenso. También en una medida importante, las mujeres tienden a ser menos emprendedoras, tienden a ser menos empresarias. Y cuando tienen emprendimientos, las rentabilidades de sus negocios son menores que las de los hombres, por un par de razones, por lo menos. Dos. Una, la menor disponibilidad de tiempo para trabajar, como comentaba antes. Y otra, que para las mujeres es más común no desligar la actividad empresarial, la actividad lucrativa empresarial, de sus hogares. Y entonces muchas veces transfieren recursos conforme van teniendo ganancias de sus negocios hacia sus hogares, disminuyendo la posibilidad de rentabilizar sus emprendimientos. Entonces, por ahí algunas, algunas de las pinceladas estructurales de lo que está pasando en nuestros hogares. Y cómo es que esto que está pasando en nuestros hogares tiene implicancias en los mercados de trabajo, la posibilidad de trabajar, la posibilidad de ascender. Otra que es importante, ya en general, no solamente para los hogares monoparentales, sino para todos los hogares, es que al interior de nuestros hogares el reparto de tareas domésticas es bastante inequitativo. 80% de las tareas domésticas de nuestros hogares es hecho por manos femeninas. Solo el 20% es hecho por manos masculinas. Esto significa más o menos 24 horas semanales de trabajo doméstico que hacen las mujeres versus 6 horas de trabajo doméstico semanal que hacen los hombres. 24 versus 6. Hay una brecha de 18. 24 menos 6, 18. Las mujeres disponen de 18 horas menos cada semana para salir a trabajar, para salir a progresar. Hay una desigualdad de oportunidades allá en los mercados de trabajo que se ha generado acá, al interior de nuestros hogares. y si hay algo además que señalar aquí y que resaltar es que ha sucedido al interior de nuestros hogares. Ha sucedido entre personas que somos familia, que somos sangre de nuestra sangre, personas que en algún momento nos hemos curado amor. ¿Cómo es que en estas relaciones familiares donde el amor es lo que prevalece nos estamos imprimiendo estas desigualdades? Esto que llama mucho la atención a su vez me trae señales de esperanza. Señales de esperanza porque la posibilidad del cambio al interior de los hogares nos es cotidiana y nos es inmediata. Y si queremos trabajar en pos de la equidad comencemos haciéndolo con esas personas a las que amamos, esas personas de nuestra familia. Entonces, un punto de partida importante para trabajar por la equidad tiene que ver con esto, con el construir la equidad en el día a día desde nuestros hogares. Pero volvamos a los mercados de trabajo y lo que ya les mencionaba, mucho más trabajo a tiempo parcial, mucho más trabajo también independiente de manos femeninas, mucho más trabajo en los sectores de comercio y servicios que son precisamente los sectores que más han sido golpeados en esta pandemia. Lo estamos viendo en las noticias, lo estamos viendo en el día a día. Son actividades que por la misma casi definición, vamos a decir, de ser empleos informales, son empleos cuya operatividad sucede en el cara a cara, en el día a día, en la interacción humano con humano, que es precisamente lo que ha venido a disruptivamente el COVID a traernos a nuestras relaciones. entonces comprenderán que estos empleos en gran medida han sido suspendidos en algún momento, independientemente de que existe una relación laboral. Y esta también es una característica importante. Muchas de las mujeres en estos casos no han perdido empleos, no han perdido empleos porque al ser ellas independientes, no había un empleador que las despida, no había alguien que les diga, bueno, aquí terminó la relación laboral o aquí entramos en una suspensión perfecta. No ha habido nada de eso. Los empleos no se han extinguido y con la misma moneda viene de que apenas exista la normalidad estas personas podrán salir a trabajar. Entonces, si miramos estadísticas de empleo-desempleo, estas personas no han caído en el desempleo y no van a estar en el desempleo futuro muy probablemente tampoco. Pero lo que preocupa es cuánto pueden estas personas generar de ingresos en el día a día. Pre-pandemia resulta que de todas las trabajadoras independientes, cuatro quintos, 80%, podía llevar a casa una remuneración mínima vital o menos. O menos. Menos de una remuneración mínima vital. Cuatro de cada cinco mujeres que trabajan independientemente. Entonces, noten cómo es que ese trabajo independiente ya era tan precario. Sin necesidad de estar en el desempleo como les contaba, salen a trabajar pero generan muy poco ingreso para sus hogares. Entonces, lo que ahora cabe preguntarse post-COVID es cómo serán esos empleos. En el documento que se ha anunciado nosotros hacemos unas estimaciones de cuánto empleo se ha perdido por las medidas de confinamiento en la fase 1, en la fase 2. Encontramos que es un golpe enorme para todo el mercado de trabajo, tanto para hombres como para mujeres. Pero hay segmentos de los mercados de trabajo femeninos, hay algunas interseccionalidades para las cuales el golpe es aún más fuerte. Las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes y las mujeres pobres están teniendo un golpe que es más severo que el promedio de las mujeres en este país. Y entonces, ahí es donde hay que prestar atención. El estudio se terminó hace unas semanas, entonces, pudimos analizar la fase 1 y la fase 2 del confinamiento, pero de aquí en adelante lo que viene ya es una vuelta a una nueva normalidad donde las restricciones al empleo masculino y femenino ya se van a aliviar o van a desaparecer, pero comenzarán a existir otro tipo de equilibrios. Vamos a preguntarnos qué pasa entonces con los arreglos al interior de los hogares, la distribución de tareas, las horas, la disponibilidad de horas que van a tener hombres y mujeres para salir a trabajar. Alguna evidencia internacional ya nos dice que lamentablemente este reparto inequitativo de tareas domésticas, si es que algo ha sucedido durante la pandemia es que se ha exacerbado. Las diferencias ahora se hacen más dramáticas. Aún no existe data para el Perú respecto de eso. Algunas evidencias tempranas que ha levantado Gender, por ejemplo, sí nos dice algo, nos da algunas ideas de que lamentablemente esto se ha exacerbado. Hay que monitorear cercanamente porque esto va a profundizar algunas de las diferencias en los mercados de trabajo hacia futuro. Son múltiples los elementos en los que hay que ir pensando para generar equidad. Para generar equidad en esta dimensión que, como digo, es una de las claramente injustificables en una sociedad como la que tenemos hoy en día. si es que se puede poner un argumento macroeconómico aquí, vale la pena decir que somos una sociedad que forma tanto hombres como mujeres en términos de capital humano por igual. Si hoy vamos a un campus universitario, vamos a encontrar tantos hombres como mujeres en los campus universitarios. Si es que algo sucede, vamos a encontrar un poquitito más de mujeres. Las mujeres son 52, 53% de los estudiantes universitarios. Formamos más mujeres que hombres, pero después en los mercados de trabajo hacemos uso exactamente de la forma inversa. Usamos muchísimo más el capital humano masculino y dejamos de usar el capital humano femenino. Simplemente por un argumento de macroeconomía y de uso de los recursos, estamos siendo poco inteligentes en utilizar el recurso humano, el recurso más importante de nuestro país. Tengamos eso en nuestros radares de cara al futuro. En el documento también tenemos un listado bastante comprensivo de recomendaciones de política. ¿Qué podríamos hacer para lo que sucede al interior de nuestros hogares, para lo que sucede en el mundo del trabajo y para lo que pueda suceder en el puente entre el mundo de los hogares y el mundo del trabajo? Esto es algo que está en este documento, está en otro documento que también estamos preparando para el PNUD precisamente con Diana Gutiérrez mirando la región latinoamericana en su conjunto. seguimos trabajando, como digo, es un momento también muy interesante, muy interesante donde la comunidad académica está avanzando aceleradamente en compilar evidencias, ponerla junta y ponerla al servicio de la sociedad para identificar mejores prácticas, identificar mejores políticas que nos permitan seguir avanzando y no parar los avances que ya hemos tenido durante 20 años en términos de equidad. veníamos avanzando si bien es cierto veníamos avanzando lentamente y había que acelerar ahora el riesgo es que esos avances se detengan ojalá eso no suceda y para eso está esta simbiosis este ecosistema de investigadores hacedores de política veeduría pública todos para que juntos trabajemos para seguir tratando de construir un mundo con equidad muchas gracias. Muchísimas gracias Hugo y muchas gracias por respetar los tiempos bueno antes de pasarle la palabra a Carolina también quiero decirle a todos los asistentes ahora tenemos más de 200 personas en el Zoom y más de mil personas por Facebook que nos están siguiendo así que por favor para poder hacerlo de manera para poder responder las preguntas de manera ordenada quisiera decirles que pongan sus preguntas no en el chat sino en la sección de preguntas y respuestas donde dice Q&A o preguntas y respuestas ahí poner las preguntas y nosotros vamos a estar tomando nota entonces Carolina Tribelli ella es magíster en economía agraria por The Pennsylvania State University y economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú asignista de desarrollo e inclusión social es miembro del sectorio de diversas asociaciones civiles a nivel nacional e internacional y actualmente es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos IEP y consultora para diversos organismos internacionales entonces sin más Carolina te doy la palabra muchas gracias gracias Denise gracias al PNUD y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por la oportunidad de compartir unos comentarios con ustedes sobre el estudio que ha preparado Hugo y Miguel este es un tema fundamental como dice Hugo tenemos un desperdicio de recursos en nuestro país enorme al limitar las posibilidades de que las mujeres desarrollen todo su potencial como decía la Ministra las mujeres requieren un compromiso de toda la sociedad para lograr su plena autonomía autonomía económica autonomía social posibilidad de hacer y de realizar todo aquello que se propongan en igualdad de condiciones creo que en esa tarea debemos comprometernos todos y necesitamos para eso cambiar prácticas como dice Hugo a nivel doméstico a nivel colectivo de la sociedad y aparece de pronto en un proceso en el que veníamos viendo mejoras lentas pero mejoras aparece este evento que trastoca todo y vemos un riesgo importante de que no solamente se detengan las mejoras sino que hayan fuerzas que nos jueguen en contra para continuar con este proceso de cierre de brechas en las posibilidades de lograr autonomía para las mujeres y equidad yo quisiera agregar algunos temas comentando algunas de las cosas que ha resaltado Hugo que me parecen importantes lo primero sobre el rol de las mujeres y los hogares monoparentales uno de los principales desafíos que nos pone la pandemia es cómo ayudar a las mujeres de esos hogares monoparentales a poder continuar teniendo una actividad económica generadora de ingresos de manera digamos en el tiempo y la magnitud del esfuerzo que puedan tenerlo dado que las tareas de cuidado ahora se han alterado los niños no van a la escuela la familia extendida no puede ayudarnos a cuidar a los niños pequeños el rol de las abuelas y los abuelos ha cambiado debido a las restricciones que enfrentan estos grupos por ser vulnerables particularmente a esta enfermedad pero además hemos perdido mucho de lo ganado en términos de soporte comunitario en otros momentos de crisis es el esfuerzo comunitario lo que ha permitido a muchas mujeres enfrentar estos estos choques en una en la crisis económica en momentos donde había mucha violencia en nuestro país es la comunidad la que ha sido el soporte de las mujeres hoy día la comunidad también está enfrentando restricciones para hacer ese soporte porque hay distanciamiento social porque hay miedo porque hay un conjunto de limitaciones para que la comunidad pueda contribuir y creo que es ahí donde tenemos que generar mucha creatividad para encontrar mecanismos que permitan a las mujeres tener esquemas de soporte privados públicos comunitarios con distanciamiento social o familiares en el nuevo contexto que si les permitan sobre todo a las mujeres de hogares monoparentales poder continuar teniendo una vida laboral activa y generadora de ingresos si no ahí vamos a ver un retroceso y vamos a generar una presión hacia un mayor empobrecimiento en particular de estos hogares monoparentales de los cuales hubo ha hablado un segundo comentario sobre mercados laborales es que justamente por la presión de las tareas de cuidado las mujeres estamos mucho más dispuestas que los hombres a tener empleos de menor formalidad empleos de menor nivel de remuneración o generadores de ingresos por tener mayor flexibilidad y esto es un tema que debemos poner en discusión sobre todo cuando volvamos a mirar cómo apostar por la generación de empleos formales empleos formales más flexibles son más atractivos para las mujeres porque les permiten conciliar mejor esto que Hugo señalaba las tareas de cuidado las tareas domésticas con las tareas laborales las mujeres pagamos por tener flexibilidad porque esta flexibilidad nos permite cumplir con estos dobles roles entonces creo que es importante discutir en realidad cómo se puede incluir esta flexibilidad que necesitamos las mujeres en la definición de los trabajos más formales que tienden a ser más inflexibles y una de las respuestas que han adoptado millones de mujeres en el Perú ante las rigideces y la pequeña escala de las oportunidades de empleo en el sector formal es emprender como decía Hugo pero como bien decía Hugo las mujeres generan emprendimientos de menor rentabilidad porque tienen algunas restricciones distintas a las que enfrentan los varones y se juntan un conjunto de exclusiones que les impiden hacer más rentables sus emprendimientos no solamente discriminación no solamente menor tiempo disponible para dedicarse al emprendimiento no solamente menores servicios para ese emprendimiento pero en particular menor acceso al capital y es que en el Perú todavía las mujeres enfrentan una brecha significativa en el acceso por ejemplo a servicios financieros no solamente es porque tienen menos acceso a los productos formales sino porque tienden a ser evaluadas con un estándar que no es el que les corresponde hay un conjunto de evidencia a nivel regional que ha encontrado como cuando las entidades financieras usan metodologías para evaluar el potencial crediticio de hombres y mujeres separándolos no usando las mismas reglas para ambos terminan ofreciéndoles más crédito a las mujeres las mujeres tienden a ser mejores pagadoras las mujeres tienden a dejar incluso algo más de recursos en sus cuentas entonces parecen clientes más rentables para el sector financiero a pesar de ello son mucho menos atendidas tenemos que trabajar fuertemente en lograr procesos de inclusión financiera de mejor atención a las demandas financieras no solamente crédito ahorros seguros pensiones recursos para invertir para capacitarse como decía la ministra María del Carmen para lograr que los emprendimientos de las mujeres tengan una mayor rentabilidad porque ahí hay una parte fundamental de la autonomía económica de estas mujeres dadas las condiciones actuales del mercado laboral ojalá estas vayan cambiando pero en el interín sigue siendo una oportunidad que debemos potenciar y quisiera terminar con una mención a lo que Hugo decía hay grupos de mujeres que además de todos los problemas que el común de las mujeres vamos a enfrentar por esta pandemia en cuanto a nuestras posibilidades de salir a trabajar de emprender de retomar nuestras actividades generadoras de ingreso tiene que ver con ¿quiénes son esos grupos duramente afectados? Hugo mencionaba mujeres con ascendencia indígena o afrodescendientes mujeres en situación de pobreza y aquí hay dos grupos sobre los que yo quisiera llamar la atención uno el caso de mujeres en situación de pobreza y el rol que tienen los esquemas de protección social para trabajar con esas mujeres no se trata solamente de asegurar que reciban el programa juntos o una transferencia sino que el conjunto de servicios que el Estado puede brindarles a través de los programas sociales tiene que conformar un paquete pensado en las necesidades de las mujeres programas como CUNAMAS por ejemplo que contribuyen al desarrollo infantil temprano hoy día tienen que reinventarse porque los niños no pueden ir a la guardería en caso de servicios de cuidado diurno pero en el caso de las mujeres rurales que recibían estas visitas de personal del programa CUNAMAS para ayudarlas a mejorar sus prácticas de crianza hoy día tampoco están presentes entonces necesitamos que haya una reconversión y necesitamos que el paquete de programas sociales el paquete de protección social para las mujeres en situación de pobreza sea un paquete no sean dos o tres programas sueltos que llegan para contribuir a enfrentar esta situación difícil y lo segundo tiene que ver con donde se ubican el grueso de las mujeres con ascendencia indígena probablemente y es con la ruralidad el mundo rural es un mundo donde el rol de la mujer también ha cambiado es probablemente el segmento de mujeres que más ha visto incrementado en términos relativos su capital humano las mujeres rurales en particular las jóvenes de hoy son totalmente distintas a sus madres y sus abuelas en tanto han ido a la escuela han tenido mucha interacción tienen un teléfono han viajado muchas de ellas están postergando la edad de su matrimonio de su primer hijo y a pesar de ello el mercado laboral en el mundo rural la sigue tratando exactamente como trató a sus madres y a sus abuelas esperando que sean trabajadores familiares no remunerados durante la mayor parte de su vida laboral y ahí tenemos un problema donde se ve esta situación de mayor desperdicio como decía Hugo hemos invertido mucho estas chicas están llenas de ideas para hacer actividades rurales productivas generadoras de ingreso pero su entorno la sigue encasillando en los roles tradicionales de trabajo familiar no remunerado de cuidado de la casa de cuidado de los pequeños santos ganaderos y ahí tenemos que realmente construir una política para permitir que estas jóvenes rurales pongan en valor todo lo que tienen ya ganado y no generar una frustración enorme que tienen muchas de estas jóvenes en su entorno de vida lo dejaría ahí y muchas gracias y creo que debería ser un compromiso de todos que esta nueva normalidad no sea la vieja normalidad que sea una nueva normalidad que le abra más y mejores oportunidades a todas las mujeres muchas gracias muchísimas gracias Carolina y veo que hay bastantes preguntas entonces voy a pasar rápidamente a nuestra siguiente comentarista a Diana Gutiérrez Diana es magíster en reducción de la pobreza y gestión del desarrollo gestión del desarrollo de la universidad de Birmingham en Ingerra es especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo y ha trabajado para el PNUD Colombia como coordinadora nacional del proyecto de desarrollo económico incluyente en la FAO como experta en la formulación de proyectos y finanzas en el diseño e implementación del observatorio nacional de seguridad alimentaria y como asesora económica del sistema de monitoreo y evaluación de programas de desarrollo alternativo en zonas afectadas por el conflicto en UNODC actualmente es gerente del programa Empresas para la Igualdad de Género del PNUD Global adelante Diana gracias Denise y muchas gracias por esta invitación tan importante para hacer estas reflexiones sobre el rol tanto de la política pública como del sector empresarial en la generación de la respuesta que permita que esos costos de las medidas que se están tomando para atender la pandemia muchos de ellos asociados a las medidas sanitarias los confinamientos voluntarios o totales el distanciamiento físico y social sabemos que esos costos no están siendo igualmente distribuidos y ya lo mencionaba María del Carmen y la ministra muy claramente y en función de eso vemos que tanto el sector público como el sector privado tienen que empezar a establecer un diálogo con el sistema financiero también y con la red con los ecosistemas de inversión con los ecosistemas de emprendimiento en los países de modo que se puedan cerrar esas brechas que se están presentando y sobre eso me gustaría hacer varias reflexiones que implica esta crisis la crisis sigue aumentando los casos ya tenemos casi 12 millones de casos en el mundo en este momento América Latina es foco de la pandemia pero como hemos visto esto se ha movido de Asia Europa América Latina y el siguiente foco va a ser África y en función de eso los impactos que ha generado la crisis particularmente sobre los segmentos más vulnerables trabajadores informales los trabajadores domésticas las mujeres en particular las personas mayores de edad y quienes son propietarios por ejemplo de pequeñas y medianas empresas son digamos impactos diferenciados y quizás más profundos y en la estructura del mercado laboral de países como el nuestro como los nuestros ya cuando Hugo lo mencionaba pues digamos que los impactos son muy profundos y eso nos lleva a la reflexión de una gran necesidad de establecer unas medidas de política de manejo de esta crisis que consideren por supuesto la variable de salud pero adicionalmente la variable económica porque claramente estamos experimentando cambios que nos llevan a pensar a que las proyecciones son muy negativas el crecimiento va a estar por debajo del casi cercano al 2% por lo menos en la región y también ya hay perspectivas digamos negativas de crecimiento en varias de las regiones grandes de los compradores de América Latina la China Estados Unidos el mercado europeo todos son mercados que van a decrecer y esto claramente tiene un efecto bola de nieve por la disrupción de las cadenas de suministro y lo que estamos viendo es que el grado de afectación que hay se ha sentido prácticamente en todos los sectores fundamentalmente los que están digamos más ligados a toda la industria aeroespacial por supuesto porque están cerradas las fronteras en la mayoría de los países gas y petróleo por supuesto hemos visto una caída masiva de los precios pero adicionalmente el sector financiero y de ahí en adelante hasta que llegamos al retail y esos impactos digamos que han ido aumentando de manera progresiva en función de la cantidad de tiempo que han durado las cuarentenas solo para darles un ejemplo acá en Panamá llevamos cuatro meses en cuarentenas totales tenemos siete bloques de apertura económica y vamos por el segundo bloque ningún comercio está operando en este momento la industria ya está operando alimentos las industrias esenciales pero ¿dónde está concentrada la mayoría de las empresas y de las empresas que son propiedad de mujeres? Pues en el comercio en los servicios y por eso los impactos de la crisis son muchísimo más pronunciados sobre estos grupos particulares y las respuestas de política tanto del sector público como del sector empresarial tienen que considerar estas variables otro de los temas que tienen mucho que ver con cómo se diseñan esas políticas tiene que ver con los cambios en los comportamientos del consumo porque la base de los modelos de negocio están ya cambiando y esta es la razón por la que vemos a una empresa como General Motors produciendo mascarillas y no carros porque la gente no está comprando carros o a L'Oreal y a Chanel produciendo alcohol sanitario porque no están vendiendo perfumes y esto digamos que también lo estamos viendo de manera extendida en otras industrias particularmente las pequeñas y medianas empresas han tenido que recurrir sobre todo a medios como Instagram o Whatsapp para poder llegar y generar nuevos canales comerciales la industria de alimentos que digamos fue de las que pudo seguir operando muchas de esos restaurantes no tenían esquemas de delivery de sus pedidos entonces han tenido que hacer estas adaptaciones esto está pasando en el mundo empresarial y lo que nos hace pensar y es que esto como va a ser una crisis prolongada en la que vamos a tener pocos expansivos y las cuarentenas van a ir vamos a pasar casi como entre cuarentenas totales y cuarentenas focalizadas en función de los casos esto va a ser se estima más o menos alrededor de unos dos años hasta el 2022 vamos a estar experimentando eso por tanto los cambios van a ser diferentes en todos los países y el éxito del manejo de las crisis pues también estamos viendo desigualdades de género diferencias de género por ejemplo países donde tenemos mujeres en la jefatura como Noruega como Alemania están siendo mucho más exitosas en el manejo de la crisis y en América Latina quizás el único caso que podríamos decir es rescatable y es rescatable y ejemplar es Uruguay y no establecieron una cuarentena total y en realidad lo que ha habido es un compromiso ciudadano clave entender la corresponsabilidad del rol que tengo conmigo mismo y del cuidado de los demás es claro que las empresas no están operando ya lo mencionábamos y lo que vamos a experimentar como sociedad es una transición hacia una nueva normalidad económica pero estamos navegando eso estamos entendiendo qué se entiende por la economía del COVID la economía de la pandemia y qué va a pasar con la economía la post pandemia y eso va a darle forma al futuro y yo creo que tal vez de alguna forma u otra todos hemos entendido que esto nos cambió la vida para siempre por prácticas sociales culturales económicas porque están cambiando también los patrones incluso las normas sociales tal vez hay una mayor conciencia sobre el rol del trabajo doméstico yo esperaría que esto explotara un movimiento en el que nos permitamos incorporar esto en las cuentas nacionales porque hoy el trabajo las obras que se gastan en trabajo no remunerado no son contempladas en las cuentas nacionales entonces en función de cómo nos vamos adaptando a esta crisis pues va a haber muchos cambios y la conectando mucho con la narrativa de la ministra porque una acción empresarial frente al COVID tiene que garantizar que sea inclusiva y género responsiva por varias razones porque ya lo decía las mujeres y en particular las pymes están sobre representadas en varios de los sectores que están siendo más altamente afectados el aeroespacial el de seguros porque allí se concentran mujeres de vuelo que son mujeres el de seguros la mayoría del personal que está en las bases de entradas a las industrias son mujeres y particularmente en un sector como el textil y confecciones alrededor del 70% de la fuerza de trabajo son mujeres y eso por un lado por el otro la estructura productiva de nuestra matriz está representada casi en un 100% en algunos países o del 95% o un poco más del 90% por empresas pequeñas y medianas quienes generan alrededor del 50% del 60% del valor agregado y quienes generan el mayor empleo las grandes empresas en países como los nuestros no son las grandes generadoras de empleo por eso es urgente protegerlas por eso es un imposible económico mantener las cuarentenas de manera prolongada porque hay que entender la estructura financiera que tienen estas empresas y las dificultades que enfrentan en materia de liquidez para resolver sus necesidades entonces esto también nos lleva a la reflexión de entender qué está pasando con las pymes porque está generándose una crisis tan profunda y vemos algunas señales que nos permiten entender cómo podría lucir esa economía la post pandemia y cómo y qué tipo de impacto puede esto generar en las pymes por ejemplo en la China alrededor de un tercio de las empresas no estaba operando en febrero ellas volvieron más o menos a operar alrededor de marzo el 60% más o menos y todas sin excepción argumentaban que estaban enfrentando demasiados desafíos porque hay unas restricciones de mercado porque hay una disminución clave en la demanda entonces esto claramente tiene un impacto en los bolsitos empresariales sobre todo los más pequeños en Italia por ejemplo el 70% de las empresas tuvo algunas dificultades asociadas a las cadenas de abastecimiento porque no conseguían los insumos por esta disrupción digamos de las cadenas globales de suministro y algunas alrededor de un tercio de ellas reportaron caídas en los ingresos más allá del 15% y los sectores que en Italia fueron más afectados son los de transporte moda y agroalimentos por supuesto grandes motores de la economía italiana y en Argentina digamos que aquí empezamos a ver un poco países alrededor del 60% de las pymes experimentaron caídas en las ventas alrededor del 40% caídas en las compras alrededor del 40% también reducciones claves en los niveles de producción alrededor de un tercio tuvieron que despedir a su personal alrededor del 6% incrementaron turnos para asegurar rotaciones sobre todo esas industrias que sí logran o esas empresas asociadas a industrias esenciales donde sí pudieron seguir trabajando y algunas otras tuvieron que otorgar vacaciones anticipadas de esta suerte mi reflexión va que es necesario en el marco de la política pública entender que una vez más no podemos tener cuarentenas de 4 meses 3 meses o más cuando el colchón de caja de una pequeña empresa no va más allá de un mes en promedio son 27 días y allí también si hacemos digamos lupa en algunos de los sectores pues tenemos sectores como el de restaurantes donde la caja es de 16 días esto que quiere decir que si no tengo ingresos pero sigo cubriendo los costos fijos de arriendo de nómina de gastos de contribución social o impositivos y no tengo ventas pues entonces empieza a descapitalizarse la empresa porque tiene que hacer uso de sus activos digamos más líquidos Diana mil disculpas no quiero interrumpirte pero ya estamos con el tiempo justo para que por favor si perfecto no solamente dos reflexiones uno que nos está cambiando claramente el mundo del trabajo sobre todo las personas que trabajamos en casa asociada a riesgos a mayor violencia doméstica por la digamos esta convivencia 24-7 y muchos problemas mentales y ansiedad y estos son temas a los que hay que atender acá algunos datos solamente les dejo seguramente les van a compartir las presentaciones y la última reflexión que nos lleva a la necesidad de una digamos una política proteger a las digamos a esos segmentos más débiles de las cadenas y también a generar una nueva digamos ola de negocios mucho más conscientes donde se genere rentabilidad social ambiental pero por supuesto con retorno financiero de modo que haya sostenibilidad y a eso es a lo que el PNUD le está apostando apoyar al sector empresarial apoyar ese diálogo y también apoyamos a los países en la transición en lo que van a ser esos digamos elementos que van a dar forma a la economía del futuro como por ejemplo la disrupción digital la economía verde y cómo garantizamos que esa nueva reconstrucción construimos un mundo mejor y aseguramos que a nadie se deje atrás particularmente a las mujeres muchas gracias Muchas gracias Diana y este por temas de tiempo además voy a pasar rápidamente si les parece a las preguntas ya no voy a hacer ningún comentario al respecto aunque además por sentirme aludida también tengo me encantaría hacer un montón de comentarios este la carga laboral y un montón de cosas en la casa fuera de la casa en fin este bueno entonces paso rápidamente algunas preguntas ya voy a hacer primero un par de preguntas para todos los panelistas y después unas preguntas tanto para el MIM como para los demás panelistas de manera particular entonces para los distintos panelistas hay una pregunta que habla sobre si la legislación peruana al querer proteger la maternidad no está aligerando al hombre sus responsabilidades de paternidad por ejemplo las licencias postnatales para el hombre tan cortas dejan a la mujer con toda la carga recién nacida y con alta probabilidad de no retorno al trabajo ¿no? esa es una pregunta la segunda es ¿qué medidas se debe tomar para no centralizar la educación en carreras específicas? si bien se menciona que hay un mayor número de mujeres en las universidades existe evidencia que muchas de ellas no se orienten por carreras de tipo científica ciencias puras o naturales y qué acciones se está tomando desde la orientación básica para la formación desde la desde la edad del infante entonces voy a hacer de una vez creo no sé si les parecen las preguntas preguntas para cada uno para que después cada uno pueda abordar las que les parezca las que les dé el tiempo y les parezca conveniente responder tengo unas preguntas también para el ministerio la ministra ha resaltado la importancia sobre priorizar a nivel nacional el empoderamiento económico de la mujer por otro lado ¿cuál será el trabajo por la igualdad de género con los hombres? ¿quiénes son quienes en su mayoría ocupan los puestos de toma de decisión en las municipalidades y en el sector privado y si se está trabajando a par en esto con gran fuerza? Asimismo otra pregunta también para el ministerio va a digamos está destinada a está preguntando sobre cómo se podría lograr contribuir a que las brechas se cierren y se potencien las autonomías para las mujeres si aún no iniciamos un debate sobre la necesidad de contar con un sistema nacional de cuidado finalmente que el MIE tiene un programa ejecutivo para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer con un presupuesto de casi 400 millones de soles cómo están enfocando el tema de prevención vinculándolo a la participación de la mujer en el campo laboral mejoras en el acceso a la inclusión financiera y la educación para mejorar la equidad dentro del hogar cómo se está pensando coordinar esto a nivel regional yo creo que antes de las otras preguntas específicas para los demás paristas quisiera dejar al ministerio que la ministra o la viceministra estaba previsto tener algunas palabras de reflexión por parte de la viceministra de la mujer entonces de repente podemos aprovechar estas preguntas para darle la palabra al ministerio de la mujer y después puedo hacerles algunas preguntas específicas a los panelistas si les parece ok ministra por favor o viceministra bien en la pregunta de cuál será el trabajo por la igualdad de género y el trabajo con las municipalidades cuando prácticamente está en el 90% o más liderado por hombres eso vamos a tener que relacionarlos con todo el trabajo que estamos haciendo para el empoderamiento político de la mujer ¿por qué? porque cuando hay un cambio de gobierno en las municipalidades los alcaldes llevan a su gente de confianza ¿y quiénes son su gente de confianza? lamentablemente a quienes apoyaron en campaña a quienes son sus aliados más que técnicos este aliados políticos y allí sí efectivamente lo vemos lo vivimos en el día a día porque estamos viajando de manera constante y vemos que son los hombres los que predominan en los cargos locales ¿quiénes están a cargo de mujeres? el área de desarrollo social las de munas las oredis los que tienen que ver todo el trabajo social entonces ¿cómo preparar? pero hay otro problema también o sea para mí no me entusiasma mucho que una mujer sea gerente general de una municipalidad en nuestras regiones a nivel de todas las provincias menos los gobiernos locales distritales los sueldos son bajísimos ¿no? entonces considero que ahí se tiene que ver desde otra perspectiva o sea la mujer tiene que estar preparada para sectores públicos y privados hacia donde más se alinee su perfil pero las convocatorias y a eso vamos y en eso sí estamos trabajando con la empresa pública y privada de el hecho de la preparación es un factor pero también las chicas que recién salen de la universidad y que tienen todas las expectativas de entrar a estos cargos a estos puestos no son consideradas o sea se habla de meritocracia se habla de concursos pero a la vez al final cuando vemos los resultados a nivel nacional nos podemos dar cuenta que siempre hay una preferencia por los hombres ¿por qué? porque en las entrevistas te siguen preguntando si eres soltera si eres casada cuántos hijos tienes si estás embarazada no estás embarazada o cuántos hijos piensas tener y eso lamentablemente sigue siendo muy duro ¿qué estamos haciendo? trabajando políticas públicas ordenanzas con gobiernos locales no es suficiente o sea se tiene que generar o sea de construir toda esta toda esta gama de de una estructura desigual que hemos vivido es en provincias mucho más dura que en la capital ¿cómo lograr cerrar brechas para que la autonomía de las mujeres permita un sistema de cuidados? se está trabajando ya acá está Nancy Tolentino para que les comente que estamos trabajando en el sistema de cuidados María Pía creo que tú lo tienes sí está en tu área así es ministra actualmente nosotros ya venimos realizando la primera propuesta de un sistema de cuidado que está a cargo de la dirección de igualdad de género y no discriminación esta propuesta ya ha sido socializada con ambos viceministerios y con todas las direcciones generales que tienen a su cargo la idea acá no solamente es partir por generar una propuesta sino también por tener una política sobre el sistema de cuidado en ese afán estamos también coordinando cercanamente con PNUD para poder ya iniciar el trabajo referido a este tema otro punto fundamental es que estamos planteando la formación de un comité multisectorial de alto nivel justamente para dar cara a lo que significa establecer y construir un sistema de cuidado en nuestro país no solamente que recoja lo que hemos vivido ahora en la pandemia sino que nos nos proyecte a un sistema de cuidado oportuno pertinente de cara a la realidad concreta que se nos viene pospandemia en ese sentido ya contamos con un documento de avance que está siendo socializado y estamos prontos a formular el comité multisectorial de alto nivel y también ya estamos en coordinación directa con PNUD para ver cómo avanzamos en este camino bien la otra pregunta tenía que ver qué estamos haciendo para erradicar la violencia pero desde la parte preventiva estamos haciendo tres cosas muy importantes la primera trabajar con el sistema educativo seguir insistiendo en el enfoque con igualdad de género el enfoque para tener en cuenta en primer lugar la educación sexual y reproductiva de manera gradual de manera consistente preparando a los docentes sobre todo de zonas rurales de zonas andinas de zonas indígenas de la importancia de la educación sexual y reproductiva estamos trabajando también una segunda línea de el empoderamiento de los niños niñas y adolescentes y ahí también trabajamos con todas las municipalidades en los consejos nacionales del niño niña y adolescente es un proyecto sumamente bonito tenemos más de 650 consejos consultivos en el ámbito nacional donde escuchamos a los niños a las niñas y a los adolescentes que ellos mismos construyan desde sus necesidades aquello que necesitan que el estado cambie en el hogar en la escuela en la comunidad en los medios de comunicación tuvimos hace unos meses antes de la pandemia una reunión con el presidente de la república donde conversó directamente con ellos y bueno estuvieron muchos de los asesores estuvo parte de gente muy técnica en la materia y se quedaron realmente sorprendidos a mí particularmente me apasiona trabajar este tema en zonas de selva en donde el embarazo adolescente realmente es un una cifra muy cruel es una cifra muy dura pero vamos viendo que nuevas generaciones van entrando en un camino distinto diferente pero que sin embargo no hacemos nada si es que a nivel de comunicación que pueda ingresar en todos los hogares no cambiamos la mentalidad de padres de madres de abuelos de tutores de tíos esta pandemia nos refleja algo muy duro que eso que anhelamos nosotros de poderlo cambiar de un año a otro o en dos años o en tres años o cuando ellos terminen su secundaria todavía va a ser muy difícil porque es un tema estructural ayer veíamos el resultado de las encuestas en Ares y de cada diez niños niñas y adolescentes seis han sufrido violencia pero todavía casi la mitad de peruanos y peruanas consideran que a los niños hay que castigarlos para que sean buenas personas en ese sistema que después va a pasar a naturalizar la violencia porque ellos crecen y van a ver que eso es normal que el grito es normal que el empujón es normal que la violencia psicológica es normal es muy duro hacer el cambio por eso hablaba con el ministro de educación y su equipo de cómo tratar la zona la sana convivencia desde el aprendo en casa y se están dando mensajes muy claros muy buenos con ejemplos y adaptado a cada una de las regiones los trabajos que los niños vienen desarrollando ya nos dan una nueva esperanza para que esto realmente cambie pero no solamente estamos trabajando con el ministerio de educación también con el ministerio de salud el tema de las violaciones que es tan cruel 500 niños violados en esta pandemia y que esté referido al hogar quiere decir que tenemos que trabajar de manera profunda con cada uno de los hogares con los hogares tradicionales con los hogares monoparentales liderados por padres o liderados por madres y tenemos que trabajar no solamente con el adolescente su familia sino también el entorno y para eso tenemos ya la estrategia rural la estrategia de hombres por igualdad y dos programas más que está trabajando a nivel de Nancy y de poblaciones vulnerables porque esto sucede justamente en las zonas más delicadas para poderlas llevar a un buen término pero esa expectativa que yo tenía que de repente en dos años podía haber resultados ya me hicieron pisar firme y decirme que eso en dos años todavía no se va a lograr gracias muchísimas gracias ministra y al equipo por las respuestas ahora quisiera rápidamente hacer las preguntas para los panelistas porque si no ya no nos va a dar el tiempo estamos contra el tiempo tengo unas preguntas para Hugo Ñopo ¿no? la primera lamentablemente no voy a poder hacerlas todas ¿no? así que estamos escuchando algunas para puedan ser respondidas esta distribución de tareas 80-20 ¿no? 80% 20% ¿es pre-COVID o en las medidas de confinamiento? fuera de construir la equidad desde nuestras casas ¿qué rol hoy tiene el sector privado un poco golpeado también por pandemia a nivel de ingresos para cerrar esta brecha? otra pregunta dice así como en Europa algunos países establecer las licencias de maternidad y paternidad equitativa intransferible ¿cómo veis la posibilidad de que las empresas avancen en establecer tiempos en la jornada destinados al acompañamiento de niños y niñas en edad escolar? ¿por qué cree que el mercado no hace uso de mano de obra de las mujeres? y frente a la situación ¿cuál sería el plan de acción inmediato desde el punto de vista de la sociedad civil para enfrentar esta situación? Tengo algunas preguntas para Carolina también ¿cómo no confunde la flexibilidad del trabajo de las mujeres para cumplir con las tareas de cuidados sin llevarse a la precarización? ¿y dónde está el rol de los sistemas nacionales de cuidado donde el Estado la empresa y la sociedad en general tienen una responsabilidad compartida que de alguna manera que también ha sido abordada y respondida por el ministerio? Si asumimos que un factor clave que explica los bajos ingresos de las mujeres es su menor productividad ¿qué políticas públicas son las más efectivas para lograr mejoras sostenidas de esta productividad y por ende en los ingresos? ¿no? ¿es posible es otra pregunta en el contexto de la pandemia una remuneración económica a manera política pública para mujeres que trabajan cuidados salud enfermedades vejez de integrantes del grupo familiar y finalmente ¿cómo se debe incorporar las diversidades familiares a la igualdad de género? Entonces voy a dar quiero ver si hay alguna para Diana Diana cómo el uso de la tecnología es decir de la digitalización y asociatividad puede apoyar a cerrar brechas donde han mapeado casos de éxito a nivel nacional y Latinoamérica entonces primero le doy la palabra a Hugo su audio está apagado gracias muchas gracias voy a tratar de volar para estar bien con el tiempo primera sobre la educación en el primer grupo de preguntas mira claro hoy tenemos más mujeres que hombres en los campos universitarios si uno se para en la puerta de entrada de la universidad va a encontrar un poquito más de mujeres que de hombres pero si uno camina dentro de la universidad y va digamos a la facultad de ingeniería va a encontrar mucho más hombres que mujeres en contraste si se va a la facultad de humanidad de psicología pedagogía va a encontrar mucho más mujeres que hombres todavía se da en una medida muy importante este fenómeno que llamamos segregación los hombres siguen determinadas carreras las mujeres siguen unas carreras diferentes ahí hay que trabajar y qué es lo que está detrás de esta segregación porque es que los hombres van a las carreras de ciencias e ingeniería esas llamadas en inglés STEM en una mayoría y las mujeres no hay algo que trabajar con las matemáticas y las ciencias desde edades tempranas en los niños y niñas y aquí nuevamente hay labor para los hogares porque pongámonos a pensar cómo inducimos a los niños y niñas a jugar desde pequeños de qué color es el juego de física de química de qué color es el microscopio de qué color es el telescopio qué formas y colores inducen a jugar mientras que de qué colores y formas son los juegos que inducen a las personas hacia los juegos del cuidado del cuidar bebés o de cocinar o de preparar un té desde ahí se vienen planteando de una manera bastante subconsciente qué actividades son de niños versus qué actividades son de niños entonces hay un trabajo pendiente ahí cultural desde casa desde temprano siguiente pregunta el dato de 80-20 24-6 es pre-covid sí es pre-covid es pre-covid y es un poquito antiguo viene de la ENUT que tiene un poco más de 10 años y si hay un puntito de reclamo que quisiera hacerle al aparato del estado al sector público es ese señora ministra necesitamos una nueva ENUT no es correcto no es justo que la ENUT que estemos usando hoy tenga 10 años de antigüedad ENUT es la encuesta nacional de uso del tiempo necesitamos una nueva encuesta nacional de uso del tiempo para tener medidas más contemporáneas de lo que está pasando en nuestros hogares que como trato de insistir creo yo ahí hay una fuente importante de inequidades en la que deberíamos trabajar paso a la siguiente pregunta sector privado qué puede hacer el sector privado qué viene haciendo el sector privado aquí lo que hay es una tendencia global no solamente en el Perú sino en todas partes donde ya hemos seguido diferentes etapas que son bien interesantes hasta hace pocos años se argumentaba muy fuertemente de que la equidad de género era entre comillas buena para los negocios traía mucho más lucro para las empresas que entonces había un en inglés un business case para trabajar en la equidad de género hoy la literatura viene siendo un poco más cauta al respecto porque no siempre necesariamente es buena para los negocios y está bien porque las equidades de género tienen que estar ahí por razones mucho más importantes que el lucro razones morales tenemos que ser una sociedad equitativa porque eso es lo que importa las organizaciones no deberían estar ahí solamente buscando el lucro las organizaciones son conjuntos de personas que tienen que buscar fines superiores entonces el sector privado tiene una labor importantísima de ser caja de resonancia de aquellas equidades que queremos comenzar a construir como digo como insisto desde los hogares y ahí paso a la pregunta esta de las licencias de maternidad paternidad para decir que muchas veces la legislación pese a estar muy bien intencionada acaba agravando las diferencias y las licencias de maternidad son justamente una de ellas o sea ¿quién no estaría de acuerdo con que a la madre se le dé días libres para estar con el recién nacido? claro nadie estaría de acuerdo pero cuando esas licencias son de cierto número de días para las madres y de mucho menos días para los padres lo que está haciendo es imponer un costo a la contratación de la mano de obra femenina sin querer queriendo como se dice sin darnos cuenta sin haber mirado el equilibrio general de las cosas estamos imponiendo unas restricciones adicionales a la contratación de la mano de obra femenina hay que equiparar eso hay que equiparar eso como vienen haciendo muchísimos países pero ahora esa no es solución de todo porque en esos países donde ya se han equiparado las licencias de maternidad y paternidad la evidencia nos viene diciendo que todavía hay algo importante que trabajar nuevamente y yo quiero insistir nuevamente de puertas hacia adentro aun cuando la madre y el padre del neonato puedan quedarse de licencia dentro de la casa las actividades que realizan las madres versus las actividades que realizan los padres las nuevas madres y los nuevos padres son diferentes y entonces hay que construir una equidad que va más allá de las legislaciones que ya es un cambio cultural un cambio que tiene que partir de nosotros y como digo hacia nuestros seres queridos y habrán notado insisto bastante en este cambio cultural que se necesita y aquí me voy a la última pregunta que reclama por un plan de acción inmediato que como seres humanos somos así tenemos soluciones inmediatas y en este caso estamos frente a un problema que es claramente cultural con la cultura pasan dos cosas una buena y una mala la buena es que la cultura puede cambiar estamos viendo estamos viendo que está cambiando y eso es una buena noticia la noticia menos buena es que no cambia de la noche a la mañana va a tomar mucho tiempo el plan de acción inmediato tiene que ser esto lo que estamos diciendo pero sabiendo que los resultados no van a ser inmediatos lo acaba de decir la ministra también acaba de caer en la cuenta de que no va a conseguir resultados inmediatos porque claro la equidad de género es un asunto cultural que se va a conseguir en el mediano largo plazo intergeneracionalmente pero eso no significa que no tenemos que dejar de trabajar desde hoy en la cotidianidad como insisto en nuestro día a día y en nuestra inmediatez es tarea de todos muchas gracias Hugo Carolina gracias Denise a ver también tratando de hacer respuestas cortas y rápidas a las distintas preguntas uno con el tema que mencionaba Hugo de políticas bien intencionadas que terminan dando malos resultados hay muchos ejemplos y hay que tener mucho cuidado en forzar situaciones y quiero mencionar uno que a mí me llamó poderosamente la atención cuando se exige que por ejemplo entidades que tienen determinado número de su personal siendo mujeres en edad fértil tienen que tener un lactario que es una muy buena idea sin embargo eso lo que ha traído es que sobre todo entidades que tienen locales pequeños limiten su contratación de mujeres en edad fértil para no sobrepasar el límite y entonces no tener que tener un lactario porque no tienen el espacio no pueden destinar un espacio para ellos entonces es una muy buena medida en el origen pero que termina perjudicando la contratación de mujeres en determinadas actividades ¿no? Entonces quiero usar este ejemplo para mencionar lo complejo que es afinar estos cambios y que imponerle más exigencias a las empresas no necesariamente se traduce en mejores políticas sin embargo el sector privado las empresas formales tienen un rol fundamental que cumplir en mejorar las condiciones de acceso a oportunidades laborales y generadoras de ingresos para las mujeres por supuesto que teniendo mejores políticas de recursos humanos la ministra mencionaba estas entrevistas a las que se presentan mujeres jóvenes y les preguntan si están comprometidas si tienen novios si se van a casar si tienen hijos si quieren tener hijos que a qué edad quieren tener hijos para ver si las contratan o no y estas preguntas no se le hacen a sus pares varones ¿no? Entonces las políticas de recursos humanos encierran de por sí un conjunto de discriminaciones que hay que revertir y hay mucha experiencia internacional de cómo hacerlo para mejorar el esquema de contratación y las posibilidades de ascenso las políticas laborales al interior de las empresas tienen que lograr promover el ascenso de las mujeres no solamente para mostrar diversidad y para dar oportunidad a sus colaboradoras más eficientes sino porque hay que dar un mensaje con evidencia hay que tener mujeres en posiciones de toma de decisiones en posiciones gerenciales en los directorios para que más mujeres vean que esa posibilidad de hacer esa carrera existe y ahí quiero enfatizar un tema que muchas veces olvidamos necesitamos normalizar el éxito de las mujeres ¿no? todavía tenemos esta imagen de que las mujeres que logran llegar a un directorio que logran llegar a una posición de poder que logran ser electas son súper mujeres son súper trabajadoras son espectaculares madres son muy inteligentes cuando en realidad lo único que tenemos que demostrar es que son mujeres normales que han logrado sobreponerse a estas restricciones y que hay espacio en los espacios de toma de decisión de mayor jerarquía para las mujeres y para eso es muy importante tener ejemplos tener role models eso motiva a las personas a las mujeres a entrar en esa carrera y de ahí tenemos mucho que hacer y finalmente para cerrar el tema con el sector privado creo que hay un rol enorme para los consumidores hay aunque ustedes no lo crean algunos bancos en nuestro país que no tienen ninguna mujer en su directorio yo como consumidora no sería cliente nunca de un banco que tenga cero mujeres en su directorio por principio y tenemos que informar y empoderar al consumidor a tomar decisiones también respecto a qué empresas premia y qué empresas no premia respecto a sus políticas de género temas de flexibilidad y precarización el desafío es ese cómo hacemos trabajos más flexibles que no impliquen trabajos más precarios y creo que ahí hay también un conjunto de oportunidades para mejorar la oferta y las características de los empleos en particular de los formales pero también para que la flexibilidad no sea vista como un problema sino como un plus en determinados puestos de trabajo hoy día lo digital y en trabajo remoto nos permite justamente hacer mejor el caso para trabajos flexibles no precarios y creo que ahí hay mucho por discutir incrementos de productividad son fundamentales y para eso de nuevo el mundo digital nos abre un sinnúmero de oportunidades de mejorar esquemas de productividad pero la productividad no está solamente en el agente que genera el trabajo sino en la cantidad y en la calidad de los servicios a los que tiene acceso un emprendedor más productivo no es solamente que él o ella sea más productivo sino que tenga acceso a los servicios adecuados con la calidad adecuada termino con una pregunta que insinúa si podríamos tener una transferencia monetaria un cash transfer para mujeres que se quedan en su casa y cuidan niños por supuesto que podríamos el tema es asegurar que ese cash transfer en ningún caso desincentive a las mujeres a generar su proceso de autonomía las transferencias monetarias son un instrumento de política pública valioso son efectivos en un conjunto de aspectos pero deben ser vistos como un complemento y un soporte y no como un fin para generar ingresos para las mujeres necesitamos asegurarle a las mujeres un paquete mínimo de seguridad de protección para que puedan desarrollar sus tareas necesitamos construir con las mujeres esquemas de resiliencia que les permitan enfrentar las diversas situaciones que enfrentan con herramientas sólidas y por supuesto generar una oferta de servicios que permita que las mujeres transiten en este camino hacia la autonomía económica para poder tener una sociedad más justa y solo por el hecho de ser justa como dice Hugo eso sería un tremendo logro que pusiéramos ese objetivo y no solamente objetivos económicos de eficiencia sino simplemente de derecho muchas gracias muchas gracias Carolina y ahora le doy la palabra a Diana un par de minutitos para después darle las palabras de Sierra a la viceministra Tolentino por favor que ya estamos con el tiempo ya si tranquila no te preocupes porque tanto Hugo como Carolina han abordado de manera muy completa la idea del rol del sector empresarial y antes de hablar de digitalización solamente decir que sí claro estamos hablando de un imperativo moral pero cuando esto pensamos en el largo aliento no es suficiente para el sector privado porque si lo que haga el sector privado no está ligado a su negocio central vamos a terminar con iniciativas filantrópicas de muy bajo alcance y el llamado que nosotros le estamos haciendo al penal es que claro hay que donar ventiladores claro que hay que donar mascarillas pero eso no es suficiente hay que capitalizar las oportunidades de mercado que ofrece el COVID y en función de eso poder generar nuevos modelos de negocio de triple impacto en los que garanticemos que haya inclusión de los más pequeños modelos de negocios inclusivos desarrollo de cadena de valor y ahí conecto con la tecnología y estamos armando una alianza regional súper fuerte con unos jugadores tecnológicos de punta estamos trabajando con Accenture estamos trabajando con Amor Perfecto con Farm ITUS con Coursera con una gran cantidad de aliados de perfil global pero también de perfil regional que nos están poniendo la tecnología gratuitamente para que el PNUD escale modelos y vamos a desarrollar un marketplace y vamos a desarrollar crowdfunding para traer recursos de la masa de donación de crédito de vía equity para capitalizar las pymes para capitalizar proyectos de impacto entonces el avance de una agenda digital pasa porque también queremos promover la universalidad en la interconexión del internet justamente esto se volvió tan básico como tener agua potable y cuando hablamos de qué va a pasar en el futuro pues si no tenemos acceso a internet las pymes no van a poder operar los chicos no van a poder estudiar la gobernanza va a ser menos efectiva si es que es un básico y es una agenda que ya tenemos súper incorporada y la estamos desarrollando en alianza con el Ministerio de las TICS de Colombia el Ministerio de las TICS de Argentina la Secretaría Digital de Argentina y socios privados como OSCity e Integra en la región así es que a Perú también lo queremos subir en este bus porque tenemos que desarrollar una agenda regional muy seria en este sentido Muchísimas gracias Diana le doy la palabra a la viceministra para el de este primer webinar y también decirles que hay muchísimas preguntas así que vamos a recoger todas las preguntas y si me permiten los panelistas se las vamos a enviar y las podemos comentar en el Facebook hay muchísima gente que también está preguntando y comentando para tratar de atender lo más que podamos las dudas de los que están atendiendo muchas gracias viceministra muchas gracias muchas gracias denis muchas gracias al penut y por haber organizado este importante diálogo muy en el cual hemos tocado tantos puntos que realmente siento la ansiedad de los expositores que hay un abanico de cosas por la cual deberíamos profundizar y nos quedamos con esa tarea como bien dijo la representante de PNUT en el Perú ya en el Perú teníamos brechas de género que nos esforzamos para poder ir acortándolas pero hoy esa pandemia nos pone un grave riesgo de poder de riesgo de que se puedan profundizar que se puedan todo lo avanzado revertir y eso es un gran desafío evitar y neutralizar estos efectos de la pandemia sobre todo en la vida de las mujeres pero también decidimos ver esta pandemia no como la crisis que nos está generando sino también desde una mirada de oportunidades en el Perú ya sabíamos que había un gran desafío para el tema del empoderamiento económico la alfabetización financiera la educación digital los sistemas de cuidado los habíamos tocado en el foro mujer de la PEC ¿no? y hoy lo que se había programado para poder revertirla atenderlas hoy lo tenemos que hacer ya mismo no podemos esperar hemos visto que es una necesidad que las mujeres puedan mejorar sus conocimientos sus capacidades sus competencias en el tema del uso de las tecnologías para poder ayudar en su inserción laboral en medio de esta pandemia no solamente el aparato público también sino las empresas como parte de la sociedad tienen un rol importante y hoy la diferencia desde cuando empezamos cuando se creó este ministerio que tiene 22 años de vida institucional de todo el trabajo que se ha hecho por transversalizar el enfoque de género por ser la voz para narrar esas desigualdades que vemos en el quehacer nacional hoy vemos como puede ser una oportunidad para que hoy incluso las empresas hoy están ofreciendo cuotas para víctimas para sobrevivientes de violencia o sea en medio de esta pandemia también nos deja la solidaridad que hemos experimentado con la cooperación internacional con las empresas con la sociedad civil y con las líderes y lideresas se necesita servicios públicos más cercanos a las mujeres más para que puedan encontrar en ellos la ayuda necesaria de acuerdo a cada necesidad que se enfrente los sistemas de cuidado es un punto clave que es lo que en nuestra agenda se tiene que llegar a poder mostrar como una política implementada con la mayor rapidez el forzarnos a hacer trabajo remoto hoy nos ha ingresado a todos a poder probar ese sistema de trabajo que esperamos que se quede porque muchas mujeres han decidido libremente y siempre buscaban esta oportunidad de trabajo y en el Perú esta no era una opción hoy ya se presentó y creo que se va a quedar juntamente con también oportunidades de flexibilización del trabajo en el cual ahora estamos viendo horarios diferentes de ingreso estamos viendo una flexibilización de toda la rigidez de los horarios que antes habían sido establecidos por lo tanto creo que el trabajo remoto también es una opción y puede ser una decisión libre de que cada mujer también pueda tomar sin que esto signifique como bien ya señalaron una precarización o una remuneración menor a la recibida de un trabajo presencial para nosotros es importante seguir abordando este principal obstáculo a la autonomía plena de las mujeres que es la violencia la violencia existe en nuestras sociedades que son lamentablemente una sociedad altamente tolerante a la violencia los resultados de nuestra última encuesta nacional de responsabilidad social de relaciones sociales lenares que acabamos de presentar el día de ayer nos muestra que de 10 6 personas son tolerantes a la violencia contra las mujeres y también el mismo número contra la violencia hacia los niños niñas y adolescentes o sea más de la mitad de la población justifica naturaliza permite la violencia contra la mujer y ese es uno de los obstáculos que nos permite avanzar a las mujeres y hoy en medio de la pandemia también eso se ha mostrado en sus rostros más crueles como el feminicidio y ya comentaron sobre el tema de la violación por lo tanto seguiremos impulsando servicios de calidad servicios de atención célebre para el tema de violencia pero sobre todo este año tendremos la estrategia nacional de prevención de la violencia de género y eso es una aspiración como sociedad para poder deconstruir los patrones socialmente arraigados en nosotros que todavía han naturalizado esta grave vulneración a los derechos de las mujeres de este crimen que aún está presente al interior de nuestras familias y de nuestros hogares creemos que también el Perú está en un escenario interesante se acaba de aprobar la ley de paridad y alternancia entonces el empoderamiento social de la autonomía en el lado político también nos da una oportunidad de que podamos generar los nuevos liderazgos Carolina habló del tema de mentoring o que se necesita también mujeres que inspiren a otras y creo que estamos en ese momento de poder de parte nuestra nos hemos propuesto poder fortalecer en las jóvenes esta atracción por la participación política para que puedan ser aquellas que conociendo nuestra agenda puedan incorporarse en esta vida política que también es adversa a las mujeres porque el acoso político también se presenta como para decir a la mujer que está en esos escenarios regresa a casa que tu lugar es ahí en la casa cumpliendo roles tradicionales cumpliendo el cuidado de los dependientes y también cumpliendo las labores de toda la administración interna del hogar que es que se resiste al cambio porque ocurre en las cuatro paredes de las familias pero que más personas lo dicen lo hablan porque hay hoy más aliados que antes que podamos realmente ser la voz de aquellas que todavía no tienen voz también queremos dar oportunidad a que las propias mujeres puedan decidir puedan elegir si alguna mujer decide porque hoy no hay servicios de cuna guardería porque hoy no hay oportunidad de donde dejar a los niños pequeños para poder ellos desarrollar sus competencias su trabajo su especialización podemos también usar esta oportunidad de calificación de mejor calificación de mejor de mejor de adquirir nuevas competencias creo que la oferta de cursos virtuales es hoy el momento para que podamos también tener todo un banco de oportunidades para que las mujeres si es que no tienen otra opción que poder elegir estar en casa que esta sea también para poder nutrirse y crecer que no sea algo que ellas puedan sentir como que estoy ya no voy a tener oportunidad cuando salga no estoy actualizada todo lo contrario queremos que también sea una oportunidad para que puedan estudiar concursos a distancia y tener becas también que se ofrecen tanto en el país como fuera del país hay definitivamente el impacto del COVID es más fuerte en los grupos poblacionales que ya mencionó la representante del PNUD en los grupos de las mujeres indígenas de los pueblos originarios de las mujeres afrodescendientes de la población LGTBI que también la hemos considerado como grupos prioritarios y a los cuales estamos trabajando de la mano de otras instituciones para poder apoyar a disminuir este impacto que este grupo está sintiendo ¿no? Finalmente para respetar el tiempo estamos apostando por una transformación sociocultural esto es como una revolución cultural y eso no se consigue de la noche a la mañana lo bueno es que ahora hay muchos más voces no hay pocas voces ahora hay muchas voces de las empresas desde la academia desde la cooperación internacional desde diferentes espacios o sea hoy somos más que pensamos que esto debe continuar no puede parar y no estamos dispuestas a volver atrás en ese sentido a pesar de la resistencia que pueda haber estamos firmemente comprometidos para poder cambiar esta sociedad tiene que cambiar porque es es un periodo de justicia de derecho no estamos pidiendo otra cosa sino lo justo ya es hora ya es tiempo de construir una sociedad de iguales entre hombres y mujeres en lo cual la transversalización del enfoque de género para nosotros es clave por ello seguimos trabajando firmemente con todos los sectores del estado para que también hagan su parte también con las empresas y también con todos los aliados estratégicos que siguen sumándose a nuestra gran causa gracias al PNUD por su apoyo por su acompañamiento gracias a los expositores a los académicos de quien necesitamos y gracias por seguir caminando este camino que lo estamos construyendo juntas y juntos muchas gracias muchísimas gracias viceministra y con palabras bueno por supuesto agradeciendo tanto a la ministra como a la viceministra de la mujer a nuestra representante de la oficina del PNUD en el Perú y a nuestros panelistas y a todas las personas que han estado conectadas bueno espero que esto haya sido nuestro primer web y la siguiente edición de hablemos de gobernanza a tratar sobre la nueva agenda política en el Perú en el contexto del COVID y los detalles los vamos a publicar en nuestras redes muchísimas gracias a todos por estar conectados hasta luego que 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 que